En meses pasados, representantes del barrio Ciudadela del Fonse de San Gil denunciaron que presuntamente Faustino Cáceres Carreño y Carlos Martínez Reyes pretendían adelantar una construcción en una zona verde ubicada en la carrera octava con calle 27 de este sector. Aunque el problema persiste, el presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio ha querido aclarar que luego de una investigación se concluyó que el señor Faustino Cáceres no tiene culpabilidad en este caso. Nosotros somos una comunidad organizada y como tal pues reaccionamos y denunciamos a dos señores entre ellos, bueno, don Carlos Martínez Reyes por una parte y luego don Faustino Cáceres Carreño. Incluso ellos en dos ocasiones empezaron a hacer los pilotes pues las bases para la vivienda en la cual nosotros reaccionamos y les tapamos esas bases, es decir, llenamos los huecos nuevamente de tierra. La relación es simplemente, es decir, que el señor Faustino Carreño Cáceres no tiene nada que ver en este asunto de pretender construir sobre una zona verde, que él simplemente es un constructor y como tal lo contrataron. Por este hecho, Faustino Cáceres Carreño demandó ante la Fiscalía a la comunidad de este barrio. Sin embargo, la entidad logró mediar entre ambas partes para establecer un acto de conciliación a través del cual se retiró la demanda y a su vez, por medio del oficio, se le pide a los denunciantes que deben rectificar la información sobre este hombre a través de los medios de comunicación que publicaron la queja ciudadana. En este caso particular, como yo soy el representante de la comunidad, como presidente de la Junta, tuve que poner la cara y ante la Fiscalía llegamos a un acuerdo, ya van dos citas en dos ocasiones y llegamos realmente al acuerdo porque la Fiscalía precisamente la primera instancia que recorre es llegar a un acuerdo de conciliar, una conciliación, que es lo más normal. Entonces, como no son cosas graves, sino que una equivocación en la cual nosotros reconocemos el error, reconocemos por ello que estamos acá y le estamos demostrando al señor a la cual públicamente le pedimos disculpas realmente por nuestra equivocación. No obstante, el líder de esta comunidad asegura que seguirán protegiendo esta área de 164 metros para impedir que la obra se materialice, ya que según los mismos residentes, para la casa de tres pisos que allí se planea construir, tendría que removerse un árbol de más de 50 metros de altura. Sabemos que el señor Carlos Martínez Reyes es el protagonista de esta situación y vamos a seguir luchando, ya están, como le dije antes, en los medios de control, en los entes de control para, bueno, echar atrás esta situación, remediarla y que él reconozca que realmente pretende construir sobre una zona verde que son los pulmones de nuestra ciudad, de nuestro barrio y por lo tanto no se debe hacer. La Junta de Acción Comunal de este barrio se encuentra todavía a la espera de acciones interpuestas ante entidades como Planeación Municipal, la Personería y la Contraloría de San Gil con el fin de aclarar la situación.